La bolsa de maternidad de tuk-tuk modelo kimono niña destaca en primer lugar por su precioso colorido y estampado y porque está realizada en un material que se limpia fácilmente con un paño húmedo. En primer lugar destacar que tiene cuatro soportes en la base para evitar el contacto directo con el suelo y se caracteriza por un pequeño bolsillo delantero que lleva a su vez varios compartimentos para mayor aprovechamiento del interior y un amplio contenedor principal con varios bolsillos internos con cremallera. Aparte de esto viene acompañada de este asa bandolera por si quiere llevarse de manera cómoda sobre el hombro y del cambiador de pañales y de los colgadores para enganchar en cualquier tipo de cochecito de bebé. ¡Gracias!